Un, dos, tres Fisglando Fisglando Inversión Bachata Bachata Más Que lo mejor Vale, sí, dole Vale, sí, dole En otro nivel En otro nivel Tu viste, princesita DJ Michael En otro nivel En otro nivel Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría Sobre mí Me abraza la soledad Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta Indisolver Tu imagen En el tiempo Olvidar Olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender Que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó Tu amor Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Pues estando a tu lado Ya no existe dolor Que mi mundo no es gris Porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que defenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender No te hice entender A lo mejor buscabas un pretexto A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré En sesión En sesión DJ Michael DJ Michael En otro nivel El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar A otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro Hoy saca de ti Tu cuerpo de poro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo y en el coro Si Estoy loco por volver a tenerte Si Mi cama dice que eres Mi suerte Si La única que me ama Y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene Aún de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Dime por qué te fuiste 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 Castelo a mi paciencia Promesas Promesas Abcidencias Ambeo tus maletas Tira el viento esta bode Aro cruz De las que Tengo mi suerte En este centavito A quien le miento Al pretender Y hacerme serio Soy un ladrón Sin robar Ninguno Preto Viola tu piel Y tu nobleza Lo más puro Por una noche De placer Eres un perjurio Y aproveche de tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso Dios me quiera perdonar Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te vuelvo a amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu cita hasta llevarte a la cama Asaltando tu vida y vida Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual 18 primaveras ibas a cumplir No sé ya, ahora me refiero De entender Que yo siempre he sido tuyo No hay relevos Debes saber Que preste mi cuerpo Extrañas, no lo niego Tal vez me alimentaba el ego Y fue miedo No sé En pocas palabras Desubicación Yo soy tuyo Yo soy tuyo y de nadie A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarme Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor Entero todo de tu espíritu y carne Tuyo y de nadie Tuyo y de nadie Este salvaje no fue indomable Tuyo y de nadie Y lo debes saber Y ya son las 12 en la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores Cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así En papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras Y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré ¡Pepa! ¡Buenos saludos a la empana! ¡Agrichas! ¡Bien! ¡El máximo creador! ¡Bien! Barbería Kobe Bryant ¡Bien! Ubicada en el Estado Sucre Calle Principal de Santa Fe Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo De tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, 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 no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Debes estar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mí esta noche Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No hayas notado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y ya me contaron Que te acomplejaste tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada le tira Cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecta Solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BMW lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso Cúpido no te entiendo Hay las dejas de ejemplo De juntar corazones un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque ero sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Y lloraba, viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no aceptan los defectos Con pretextos, en cambio siento rencor Ay baby, dile que no voy Y lo detesto por tener lo que fue mío Que el culpable sido yo Que hoy lo consideré un enemigo Lamentando y perdí de la batalla Por tu amor Recalcale que no duerme de noche Imaginando que mi exceso Te demora con pasión Me falta valentía para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer en que yo era el único Que tu amarías, que estúpido Fue un laro con el premio Y yo el ceredor Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres morar a día tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no vale su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Que eso muy bien Ya lo sabías Si tú no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas No pienso de esta estrada La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía Mía, mía Y si la gente sugiere Que en verdad eres tú La chula que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver No, 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 no Gracias.